Me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero y te quiero Y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarle en los labios Sentirme en tu brazo, que soy muy feliz ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú me vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón? Dime si tú me vas, dame cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón? Lo pago de una droga que a mí me calma por dentro Y tú y yo, si tú quieres, compañero diferente Ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Y yo te quiero mirar Desde que cierro los ojos hasta te veo por dentro Te veo en un lado y en otro en cada foto, en cada espejo En las paredes del metro y en los ojos de la gente Hasta en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo Está abierto que me he cansado Desde que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a aceptar y aunque sea de rebote